Hola, mamá. Estoy en YouTube. Ahora, ok. Entonces continuábamos con eso. Compraste tres juegos. El primero, la experiencia que tuviste fue un roller coaster que te mareó todo. Después, el Darth Vader no te gustó. ¿Qué opinas del Beat Saber? A ver, el Beat Saber lo he probado un par de veces. No le he dado tanto uso como debería. Pero, este... Oye, mire, viene un pequeñín. Hola, pequeñín. Hola. Ven, pequeñín. ¿Qué opinas de este pequeñín? ¿Qué sientes cuando ves a un pequeñín así? Me perturba. Soy muy chiquito. Me perturba. Tiene una galleta. Dilo con ganas, me quieres patear. Pareces un duende. Lele, pancha. Entonces, esto es lo que me interesa. Tenemos a este chico que lleva un año con su headset. Y él tiene dos días. Dos días en VR. ¿Qué le puedes decir tú del VR chat? Escapa mientras puedas. Lo que me interesa es que yo te estoy viendo a ti como un marciano y estoy viendo a esta cosita tan buenita. ¿Cómo vamos a interactuar con este personaje? ¿Qué preguntas le vamos a hacer a este personaje? Hola, personaje. Primero, quiero saber cómo consigues emotes. Porque yo quisiera también hacer así emotes. Los emotes son de avatar. Cada avatar tiene sus emotes. Hay unos que no tienen y otros que sí tienen. También están los que yo los llamo los shift o animaciones externas que son con las manos. Tú, por ejemplo, mueves el mando y hace diferentes cosas. Lo de PC lo ocupan con shift más F1 al F8. Por ejemplo, yo puedo agarrar mi mano, meterla en la boca y sacar una varita. ¿Uy? Esto es... No, eso no. Eso es del mundo. Eso no cuenta. También, por ejemplo, puedo agarrar mi cabeza. Agarrar específicamente mi sombrero. No, quítamelo. Y sacas un conejo. Y hacer un juego de magia. Mmm, pero no lo veo. Aquí está. Un conejo. Ok. No, no hay un conejo. Ay, te la comes la varita. Sí, me he comido muchas varitas en este juego. Muchas. Por eso te digo, alejate de los truces. Una vez te enseñan el DPS, no puedes parar. ¿Cómo? ¿Qué es el DPS? ¿Cómo? No sé si se puede decir eso en YouTube, sinceramente. Sí, 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 sí. No hay problema. Aquí no hay restricción. Adelante. Te vas a censurar. Bueno, censura. Te explico. Los DPS son imanes. Sabrás que los imanes opuestos atraen. Ajá. Pues prácticamente algo así. DPS son las... Ah, perdón. Que me dan... Puedes en la cabeza luego. Soy retrasado, perdón. DPS son las... A ver, es la abreviación... ...de Dynamic Penetration System. Ah. Prácticamente... Te digo, son imanes. Los imanes se colocan regularmente en la mujer. Aquí abajo. En la parte más de atrás. En la boca. Y en las tetas. Y también las manos. A ver. Ajá. Y al hombre le ponen en el pipi. Ajá. Y pues... Estás hablando de piercings con imanes. No, no. Piercings no. O sea, de... Literalmente llegar con una mujer a sola así. Prácticamente es eso. Pero no es una mujer. Es un hombre. Sí. Oh. Ajá. Pero no son hombres. Yo soy un marciano. En mi planeta no hacemos eso. Ok. A ver. No sé cómo tú le respuestas ahí. Pero... Y esto es en el avatar. Cuando le estás creando el avatar. Sí. Los imanes. Cuando están creando el avatar. Colocan esas zonas. Bueno, no son imanes. Simplemente son circulitos. Ajá. Que tú le pones la textura invisible. Para que no se vea. Pero está ahí. Ajá. Una vez que lo colocaste. Pues ya simplemente ya funcionaría. Ya... Podrías mover el... Ese. Ajá. A ver. ¿Se le puede poner otras cosas? Sí. Pero es más habitual que se le ponga esas cosas. Porque se creó para eso. Para hacer... ERP. Ok. Pero... Tú en el mundo real. Tienes el chaleco. ¿O tienes algo que sientas tú? No. O sea, no hace falta. Es que hay muchas cosas de acá. Hablar de acá. Por ejemplo... Mi mala experiencia que he tenido. Y es por la que voy a los furros. Es porque una vez me metí a buscar a un amigo que estaba en el furjo. Ahí es un lugar gringo donde se reúnen todos los furros. Antes era una... Como un centro comercial. Ahorita ya es otra cosa. Y había dos furros de slime. Esos furros de slime. Literalmente eran como tipo moco. Furros así perros raros. ¿Cuál es el problema de eso? Es que realmente los que son de slime. Tienen el fetiche de grooming. Que es devorar. Como una boda. O sea... Agarran. Te comen vivo. Y su fetiche es tenerte en el estómago. Ajá. Entonces... Ese fue mi primer contacto. Porque fue las primeras horas con las que yo estaba jugando. Sí. Creo que como las 25 horas. Y pues literalmente me andaban percibiendo por todo el mapa para intentar comerme. Y pues hacer su S. Ajá. Y por eso me traumé. Y esa es mi peor experiencia que enviar. Ok. Entonces, ¿qué sentiste cuando te trataban de comer? O sea, ¿sí realmente sientes? O sea... No, pero sí es un trauma ver una persona que realmente piensa que es animal de moco. Y que tiene esos tipos de fetiches. O sea, no me impacta tanto que yo sea el furro tratando de comerme. Sino que realmente atrás hay una persona que disfruta de eso. Pero, ¿tú qué opinas de que sea en realidad virtual? ¿Tú crees que esa persona lo haga por hacer algo diferente? No, esa persona lo hace. No, porque realmente lo está pensando. Porque realmente hay personas que hacen eso. O sea, no en la vida real de que se comen así enteras. Porque pues no se puede. Pero sí hay personas que de hecho hasta te lamen las patas. O sea, como no pueden eso, se meten toda una pata en la boca. Porque por ahí regularmente empiezan. Y pues eso es lo que me trauma. Porque conociendo los furros, y a toda esa comunidad, sé que es muy... ¿Cómo decírtelo? A él no les importa nada si tú eres un pedófilo, si tú eres tal cosa, si a ti te gustan hacer tales cosas. No importa lo que seas, te van a aceptar. Y ese es el problema con ellos. Que como aceptan a medio mundo, prácticamente a todos, se llenó de raritos, con fetiches raros, con cosas feas. Y pues la comunidad ahora los mancharon a ellos, porque pues tienen mucha gente fea, sinceramente. Pues eso es lo que me afectó con ellos. Mira, tú lo que estás haciendo es un roleplay. Aquí la gente lo que viene a hacer, regularmente son niños chiquitos, o gente que le interesó el tema del VR, porque quieren ser monas chinas, o quieren ser un personaje de su juego favorito. Simplemente por eso. Pero no vienen a rolear. Muy rara vez lo encuentras así de... Se mete una persona directamente a rolear. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir él de los D.P., de los imanes? Mira, estoy un poco confundido. Estoy confundido, ofendido, y bueno, no sé. Uso muchos términos millennials, o de las generaciones de ahora. Mira, es que yo estoy bastante mayorcito, casi viejo. Y todavía no entiendo mucho los términos. Tendría que entrar a Google y averiguar qué es lo que dijo.